¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Carrión. Bueno, episodio 3, en esta ocasión cruzamos los jardines botánicos, conseguimos una habilidad bastante importante para usarla con unos láseres que la verdad que me rayaron mucho el coco, pero luego resulta que necesitabas la habilidad que conseguimos en este episodio. Así que nada, jardines botánicos, una zona muy verde, muy tal, pero ya veréis lo que va saliendo por aquí. Así que nada más, mi canal de Twitch en la descripción, como siempre, por si os queréis pasar por ahí. Y nada más, aquí os dejo con el episodio 3 de Carrión. Fuck, no sé lo que he hecho ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Y esto qué es? ¡Ahí va! ¿Qué haces, tío? Vamos a colarnos por aquí mismo. Es un poco caótico, eso también es verdad, ¿eh? Y eso es algo que no me ha gustado tanto, ven. Aunque el juego me gusta sus mecánicas y demás, pero es un poco caótico, sinceramente. Vale, bajamos esto y ¿qué pasa? Se activa el rayo. Y esto... Y esto no sé pa' qué es, tronco. No tengo ni puta idea de pa' qué es. No le encuentro el sentido a la movida esta. No lo sé, la verdad. ¿Y esto qué hace? Vale, abre esa puerta. Esto no hace nada. Nada por allí, nada por aquí. ¿Y por aquí abajo? A ver. Nada, cerraísimo. ¡Ay! Otra vez he tocado el láser ese. Tampoco sé muy bien lo que hace, pero bueno. Vamos por aquí a ver, yo qué sé. Me va a dejar un huevísimo de cosas. Ya lo adelanto, ¿eh? ¿Qué te pasa, flipao? Cometelo. Y a este dale una paliza así. Flash, flash, flash. ¡Hala! ¿Estará vivo todavía? Vamos, capaz es. No me jodas. Reverenda paliza que le he pegado. Vale. ¡Hola, chata! Ahí hay dos. Uno blindado. No sé lo que he hecho con esto. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Y a este me lo puedo comer? A este, a este. ¡Cómetelo! Y a este que no se pase ni un cacho, ¿eh? ¡Fuera! Vamos a dejarlo caer por aquí. ¿Me dejo alguna zona o algo? A ver. He hecho un vistacito. No aparece, no. Vale. Vámonos para abajo, entonces. ¡Hostias! ¡Mira! Una biomasa. Pues venga, extendámosla. Le falta un mapa a este juego. No sé. Se me hace un poco lioso. Vale. Igual soy yo, ¿eh? No es por ser quejica, pero igual soy yo que no me... Que no me empapo, que también puede ser, ¿eh? Vale. Tenemos que ir por aquí abajo. Esto fuera... ¿Quién ha gritado? Vale, este ha gritado. ¡Hola! ¡Mira dónde están mis tentáculos! ¡Mira! ¡Uh! ¡Ay, su puta abuela! Te vas armado con lanzallamas, ¿verdad? Pues toma. Toma, lanzallamas. Fuera de aquí. A tomar por culo. ¿Dónde está el otro del lanzallamas? ¡Lanzallamas, eh! ¡Lanzallamas, sí! ¡Anda, anda! ¡Hala, hala, hala! Ya que os gustan lanzallamas... Buenas tardes, ¿qué tal? Se ponen tontos vuestros compañeros, la verdad. Por lo buena gente que soy yo, macho. ¡Hala! Se acabó. La tontería ya. Lanzallamas, ni hostia. A atacar a mí. ¡Hala! Vámonos por aquí. Vale. Tenemos. Ah, vale. Aquí hay una palanquita. La bajamos y se abre. Hostia, la zona de arriba y sale ahí una ametralladora de estas. Ah, esto también se abre. ¡Corran! ¡Corran! ¡Salgan acá! ¡Oh, fuck! Una menos. ¡Oh! ¡Ay, que tiene mi escudo, la hija de puta, macho! ¡No! ¡Cógela! ¿Dónde está? ¡Está viva! ¡Fuck! Escóndete, escóndete. Escóndete por aquí. A ver si le podemos hacer el lío. ¡No! ¡No he podido! ¡Oh! ¡Hija de puta, macho! ¡No puedo hacerle el lío! ¡Ah! ¡Me quiere matar! A ver si se asoma o algo. La puedo enganchar. Está medio rota ya, eh. Es cuestión de engancharla. ¿Dónde está? ¡Oh, fuck! ¡Qué jodida, chaval! A ver... ¡Ah! ¡Cago en la madre que la parió! ¡Muere! 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 ¡Hija de puta! ¡Fuera! ¡Queda una! ¡Oh, mierda! ¡Qué hija detrás! ¡Joder! ¡Hola! ¿Y ahora qué? A tomar por culo. Y se acabó. Me descojono para vosotras. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? A ver... Aunque casi me matan, eh. Eso hay que dárselo también. Vamos a guardar aquí un segundo. No nos cuesta nada y recuperamos... Esencia vital. ¡Uf! Por llamarlo así de alguna forma. Mira ese de allí. Acojonado el pobre. Vale. Vamos por aquí a ver. ¡Va! ¡Cuánta planta, ¿no? ¡Flipa! ¡Ah! ¡Que me quemo! Revientale ahí. ¡Hala! Mira ese. Se ha quedado colgando. Ahógate. Cabrón. Era posible. La tienen cogida contra mí. Oye. Si yo no hago nada. Yo soy una buena persona. Soy un monstruito confundido. En un planeta extraño. Y ya está. Easy peasy. A ver. Biomasa. Muy bien. Ahí, ahí. Vete extendiendo. ¿Vale? Y tenemos aquí... Eh... Otro láser de estos. Y me cierra aquello. Joder. Y aquí hay más láser de este, macho. Yo es que lo del láser no lo entiendo. Vale. Tenemos que cruzar el láser... Es que hay que cruzarlo por huevos. No nos queda más remedio. Mira, mira, pero por dónde me estoy metiendo. A ver. Ahí abajo hay una movida de esa. Pero es que esto de los láseres... No lo entiendo, macho. No soy capaz de entenderlo. Hola, ¿qué tal? Ven aquí, ven. Vale, ¿está muerto? Sí, fuera. Voy a meterme por aquí arriba. Les hacemos la 314. What? Vale, eso es solo de entrada. Esto está cerrado. Vale. A ver este. ¡Eh, eh, 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 eh! Toma, hostia. Flipas. Os torturo. Os reviento la vida. Bueno, y por si os ponéis tontos... Tira para abajo. Esto, esto es lo que no entiendo. Fuera. ¿Y qué? Vamos a dejar eso ahí. Yo que sé. Es que no comprendo bien lo de los láseres, macho. No sé lo que he hecho con eso. Sinceramente. Esto fuera. A ver. Por aquí no. Esos están ahí más tiesos que la madre que los parió. Vale. Vamos para acá otra vez. Mira, vuelve a estar el láser, pero... Pero no... No tengo ni puta idea de cómo funciona esto. No tengo ni puta idea. Me parece a mí que voy a tener que entenderlo porque si no, no voy a poder avanzar. A ver. Si yo activo esto y hago así. Y entonces hago así... ¿Y vuelvo a hacer así o cómo? No, macho. Es que no sé cómo va eso de los láseres. Qué paranoia. A ver. Yo creo que tiene que ver con la palanca y con esto. Pero... 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 No sé de qué forma podría yo... Si te da electricidad, pero... A ver. No sé, macho. No lo entiendo. No lo entiendo, macho. No sé cómo se hace. A ver. Voy a pensar. Voy a pensar. Es que esto yo creo que hay que avanzar por ahí. Porque si no, tú me dirás. Esto abre... No sé, macho. A ver. Esto se queda activo. Hay que hacerlo rápido o algo. No, macho, no. Qué va, qué va. Esto está cerrado. Con lo cual... Tengo que aprender lo del láser. Hmm. No sé cómo coño funciona esto. Sinceramente. Y esto tampoco se abre. Por aquí no puedo ir. Anda. What? No. Lo de los láseres esos no tengo ni puta idea cómo se hace. La verdad. Y esto lo he descubierto un poco de coña, sinceramente. Vale. Tenemos ahí otra movida de estas. Oh, oh. Se ha cerrado la puerta. Vale. Vamos a ver qué da esto. Fotosinte... Fotokinesis. Manipula la luz para crear un manto de invisibilidad. Ah. Ah, vale, vale. Espérate, espérate. Que no lo he hecho bien. Vamos a dejar que se recargue. No. Hay que darle aquí. Y hacemos así. Somos invisibles y podemos pasar. Esto es otra cosa ya, hombre. Esto es otra puta cosa ya. A ver. Activa la palanquita. Pero desde aquí, hombre. Vale. Nos metemos por aquí. Y ahora. Yo cojo. Y vengo para acá. Activamos esto. Vuelvo. A ver. Volvemos por aquí. Vale, vale, vale. Claro. Ahí va. Que estoy sin electricidad. Sin energía. Vale, vale, vale. Perdón. Perdón, perdón. Vamos a recargarnos. Vale. Activamos esto de nuevo. Hostia, qué guapo. Vas descubriendo las habilidades y las movidas. Está muy bien el juego, eh. La verdad. Eh. Quieto. Hacemos así. Y cruzamos. ¡Oh, der! Qué guay. Vale. Vamos a extender esto. Anda, mire. Se abre este lado para no tener que dar todo el rodeo. De puta madre, chaval. Vale. Esto fuera. Cuidado que hay uno por ahí con lanzallamas. Dispuesto a... ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Oh, oh, 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 oh! La hemos liado, la hemos liado. La hemos liado muchísimo. Primera muerte. Tenía que pasar tarde o temprano. Vale. Vale. Vamos a ver. Esto lo quito. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Tengo una idea. ¡Hola! ¿A que no te me esperabas invisible, capullo? Tira por ahí, anda. Ahí va, que viene el otro. El otro flipado. ¡Hola! ¡Qué rico! ¡Qué hambruna! Vamos a recargar de nuevo. ¡Cómo mola lo de la invisibilidad! Le da otro rollo también. ¡Ay, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Uf! ¡Casi me asesina, macho! ¡Hola! Hay que saber engañarlos también. A ver, a ti para quedarme más tranquilo, ahí a la agüita. Tengo ahí mi propio depósito de cadáveres. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una zona que va para abajo y nada más, ¿verdad? Voy a recargar esto, ya que está aquí. Por si acaso me hiciese falta para algo y nos vamos. Vale, y tenemos aquí una puerta por la que nos podemos colar. ¿Esto qué es? ¿Qué coño me comió un pájaro? Esto no hace nada, por ahí podemos volver. Me voy a colar aquí un segundo. ¿Y con eso qué hago? Vale, 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 vale. Lo voy pillando, lo voy pillando. ¿Qué coño? ¿Una botella? ¿O qué es eso? ¡Ah, es la luz! ¡Es la luz! ¿Qué os pasa que gritáis tanto? ¿Tenéis miedo? ¿Y si vuelvo ahora puedo hacerme lo del otro puzzle? Por aquí no. ¿Por dónde era para volver? ¿Por dónde vine aquí? A ver, vine por aquí. ¡Ah, no puedo, claro! Vamos a guardar, de todas formas. Recuperamos la biomasa. Espera, espera. ¡Eh! ¡Ah, con este no puedo! Tiene que ser con el chiquitín. Vamos a ver. A ver dónde coño pongo yo. ¿Dónde he hecho el pedacito de biomasa? ¿Aquí puedo? No, aquí no puedo. Espérate, a ver ahora. Que la he liado. Macho, era chiquitín y ahora no lo soy. Eh... Qué raro que no haya por aquí un estanquecito de agua para hacer esa movida. Es que si no, no puedo cruzar por ahí. A ver. Métete por aquí. Y lo puedo echar aquí tampoco, ¿verdad? No. A ver, entra aquí un segundo. Hay que bajar esto otra vez. Para que vuelva a salir el láser. Y ahora voy a meterme... Ah, por ahí no puedo meterme, es verdad. Ahora estoy confuso. No sé, vamos a ir por aquí a ver. Si hubiese un charquito de estos. Un poquito más grande, a ser posible. Ahora me he quedado rayadísimo. ¿No hay por aquí para dejar la biomasa, tronco? Aquí, aquí. No puedo aquí. No puedo aquí. La concha de su hermana, macho. A ver. Eso es lo que confunde, pero también le da... Ese toque de pensar, de... De ver cómo puedes hacerlo, de volver, ¿sabes? Yo me entiendo. Nada. Vamos a subir por aquí, a ver. Joder, ahora no voy a encontrar mierda de esa, tronco. Qué fuerte me parece. A ver. Voy a subir por aquí otra vez. A ver si encontrase esto. Esta está cerrada, pero la abrimos. Guardar. No, yo no quiero guardar, la verdad. Quiero... Montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero. Y hacernos eso. Ah, ya. Aquí. Eso se queda ahí y nos vamos. Por aquí. Vale. Vamos por aquí, nos hacemos invisibles y cruzamos. Y este señor, pues me lo como. Ya que está aquí. Esto lo activo y ¿qué pasa? Y se quita el láser pa' toda la vida. Vale. Vámonos. Logro. Hay algo en esos árboles. Accede a los jardines botánicos. Sellos quebrantados 100%, biomasas perdidas 100%, unidad de contención está cerrada. Es decir, eso quiere decir que no la he conseguido, ¿verdad? Y nada más, gente. Finalmente, hasta aquí ya habéis podido ver. Hemos cruzado un poco los jardines botánicos. Hemos conseguido la habilidad de invisibilidad. La cual necesita sí o sí para jugar con estos láseres, por así decirlo. Y nada, hemos avanzado un poquito más el juego. Seguiremos en breve, como ya sabéis. Y nada más. Os dejaré mi canal de Twitch en la descripción. Repito, como siempre. Y nada más, people. Comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. De verdad que sí. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro billete, chavaletes, kuguitas.